Soy Carmen Boullosa. Soy sobre todo una escritora, escritora mexicana, escritora de México. Me he dedicado toda mi vida a escribir y a soñar con que escribo. Cuando no estoy escribiendo, estoy pensando que estoy escribiendo. Me impresionó mucho lo que tú escribes y leí el título de una de las novelas de Carmen Boullosa, que es Somos vacas, somos puercos. Inmediatamente me causaste una impresión, más allá de la curiosidad, simplemente que esta era una escritora moderna. Carmen Boullosa, poeta y eres narradora. Infancia e invención son tus novelas. Ese es el primer volumen de recopilación. Yo he publicado 18 novelas. Hicimos una división para estos dos volúmenes primeros de recopilación de novelas. En total son 11 ahí recopiladas. Y en la primera parte hemos reunido las novelas que tienen como protagonistas niños o que son enteramente imaginarias, excepto por Tejas, que incluimos en este volumen. Infancia e invención. ¿Por qué la quise incluir? En invención porque es la reinvención de nuestra Tejas, o la volver a decir lo que fue esa Tejas. La incluí en este novela. El segundo volumen, que habla del mundo, de lo que hay afuera, recopila algunas de las novelas que he escrito, que tienen un tema más histórico. Incluye una novela que escribí sobre la batalla de Lepanto y Cervantes, que está como protagonista, que se llama La otra mano de Lepanto. Una novela que escribí sobre una pintora de la corte de Felipe II, contemporánea de Cervantes, Sofonisba Anguizola. Ahora el Museo del Prado le acaba de hacer por primera vez una gran exposición con su obra, junto con la de Lavinia Fontana. Fue una pintora muy importante en su época, no solo por su posición en la corte, sino además por la calidad de su pintura y sus propuestas de representar la familia, el mundo privado, un ojo tan especial, el de Sofonisba. Y le escribí una novela que llamé La Virgen y el Violín, donde imagino algunos pasajes de su obra que no son muy conocidos, pero donde sobre todo me interesaba explorar ese pincel de Sofonisba, lo que yo leo en su pintura. ¿Qué lees en su pintura? Leo en su pintura, por una parte, la sabiduría de su ojo para ver la vida privada y por otra parte, su entrenamiento como pintora de la corte. En realidad su puesto no era pintora de la corte porque eso no podía ser dado a una mujer, pero en teoría era, digamos, parte de la corte, era una dama que recibía un sueldo por estar en la corte, no solo recibía un sueldo, sino que su familia recibía todos los impuestos de las ventas de alcohol y de importaciones en Cremona de donde venía ella, o sea, ella era la fuente, el sostén económico de una familia de aristocracia venida menos. Ella fue la que dio la respetabilidad a su familia entera y en su pintura lo que ella tiene es que debe hacer las pinturas del rey, de las hijas del rey, de la reina. Ella tiene que ser una pintora de la corte, pero lo que es para ella espontáneo es pintar escenas domésticas. Me interesa ver cómo ella navegó entre estos dos mundos, el mundo del poder, el mundo de ser ella la cabeza de su casa en esa situación, en medio de la corte, y el hecho de que ella no desertaba de su propio instinto y de su propio ojo como artista. Una pintora tan diferente de Velázquez, que sería el gran décadas después, pero a la que supo admirar Van Dyck y otros pintores de su época, no tanto diría yo por su técnica como por su ojo. Esa manera tan especial que tiene de pintar ella que le da una personalidad de sofonisba. Y ahora que dices que no le era permitido pintar porque era mujer, solo pintaban los hombres, pero ahí yo tomo otra vertiente y es que eran los únicos que tenían derecho a no ser anónimos. Así es. La realeza. Eran los únicos que tenían su retrato del rey, pero de la familia también. ¿Y cómo fue eso cambiando? ¿Qué bueno que todo mundo tiene el derecho a no ser anónimo actualmente? Me parece muy importante lo que dices. Yo creo que todos, qué bueno que tenemos el derecho a no ser anónimo y creo que la lucha que todavía tenemos que tomar es que todos y cada uno de nosotros somos irreemplazables. Con la tragedia del humanismo lastimado de una manera por tantos frentes, que parecería que todos somos solamente un artículo desechable, que la tierra misma es algo desechable, creo que todos tenemos que volver a emprender la lucha por la dignidad de cada uno de nosotros. El hecho de que cada uno de nosotros somos distintos y somos únicos, y cada uno de nosotros somos irreemplazables, que es lo que peleaban y luchaban por hacer entender al oído del necio los primeros humanistas. Y ahora yo veo el peligro en las redes sociales en las que se abusa del no anonimato. A veces se abusa del no anonimato para mucho mal y a veces esa especie de coro colectivo es importante escucharlo. Ese coro que está tan cargado de furia y tan cargado de ira y que nos hace saber que vivimos en la temporada del odio. No es que la quiera yo justificar a la temporada del odio, simplemente quiero señalarla. ¿Por qué vivimos en la temporada del odio? ¿Por qué hay tanta furia? ¿Por qué hay tanto enojo? Porque vivimos en un mundo muy injusto, porque también las redes que acercan el micrófono a cada una de las personas les dan la posibilidad de expresar vivo en un mundo injusto. Y el problema es que sin educación esa expresión que debe de ser modulada, explicada, debe conmover en realidad al otro, solo adquiere el estridente color de la furia. Y esa especie de grito desfigurado que es el grito del odio. Y creo que sí hay que atender en eso a las redes. No creer en los linchamientos personales, pero sí seguir esa temperatura y entender que los que tenemos la posibilidad de tener voz sin anonimato, debemos mirar ello con compasión y tratando de contrarrestarlo. Y con medida. Y con mesura. Con mesura, porque en lugar de tener una presencia individual de lo que hablamos, se llega a herir a otros. Sí, pero creo que el que más hiere sí tiene nombre y apellido y se llama Donald Trump. Y es un fanático de las redes, utiliza las redes realmente solamente para una cosa espantosa e indigna, tan dolorosa para todos nosotros y con repercusiones tan grandes para la vida colectiva. Entonces, más que, sí volteo a ver esto, especie de coro de la furia y del odio, y digo, bueno, hay que, no diría contenerlo, hay que remediar lo que provoca esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente está tan enojada? ¿Qué hay ahí? Y, en cambio, enfocarnos en esos que tienen nombre y apellido, que son tan ponzoñosos. Lo que se necesita es justicia. Se necesita justicia. Y la justicia tiene que ser universal. Así es. Yo creo que el feminicidio necesita justicia. Y es lo que no fácilmente se obtiene. Se han mostrado con números y con detalles los porcentajes de impunidad que hay en México, que son tan absolutamente vergonzosos. Y yo sé que en esta marcha del 9 de marzo tantas van a salir precisamente por la impunidad, porque no puede ser la impunidad. Tú estás viviendo algún tiempo o mucho tiempo en Estados Unidos. ¿Qué experiencia tienes tú de vivir en Nueva York, en Brooklyn? Yo divido mi tiempo entre Brooklyn y Coyoacán. Son dos barrios maravillosos. Mi experiencia ha sido larga. Llegué a Nueva York en el 2001 con una beca de la Biblioteca Pública. Después fui profesora en NYU, después en Columbia, después en la Universidad Pública. He tenido la experiencia de Nueva York bastante intensa. Nueva York no es precisamente Estados Unidos. En un sentido es caricatura. Estados Unidos y en otro sentido sí es una ciudad con una identidad muy especial, muy propia. Yo creo que en realidad vivo siempre en un puente entre lo que es México y otros países. Y nunca he sentido que me he trasplantado, no me siento una escritora latina. Me siento, me sé, me hice en México mi sentido de ser escritora y persona. Dijiste, no me siento una escritora latina. Así es. Entonces, digo, tampoco es necesario, pero, y tampoco tiene por qué tener un sello nacionalista. Pero, pero finalmente, si yo te leo, la aguja en el pajar es latino. Bueno, pienso que es mexicano. Es mexicano, pensaría. Bueno, en realidad, ¿cómo catalogas? Es una cosa tan peculiar, porque, ¿cómo catalogas? ¿Qué catalogas? ¿Qué es lo que en realidad da esa coloratura, diríamos yo? Que digas, la coloratura mexicana es solamente una decisión mía. A mí me gusta pensar que lo que soy es una escritora mexicana. Yo te leo y sé que eres una escritora mexicana. Soy una escritora mexicana. Definitivamente. Y me formé como escritora rodeada de mis pares aquí en México. Llegué a Nueva York cuando ya casi tenía yo 50 años. Entonces, he aprendido de esta mirada de puente, de ver a los dos países, pues, cosas de los dos países. Bueno, uno divide perfectamente. Lo sabes tú muy bien. Sí, yo también he vivido en Estados Unidos, o en Francia, o en Inglaterra. Así es. Y yo sigo siendo mexicana, pero tengo una gran cualidad de adaptación como gitana. Yo tengo una gran capacidad de desaptación. Lo contrario. Y también me siento absolutamente gitana. Me siento que hago mi casa donde yo me pongo. Mi casa es mi falda, donde yo me siento, donde yo llego. Esa es mi casa. Esa es mi... Tengo puesta esa casa. Yo soy mi casa. Yo soy mi casa. Como era aquel libro de... 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 De Pitamor. Yo soy mi casa. Pero mi casa, que soy yo, pues, es... Donde yo crecí, lo que yo, a breve, de joven, mi origen. Tu complicidad. Mi complicidad. La complicidad es lo más importante. Y cómo se forma una manera de ver. Desde luego. Pero además, tú hablas con otra mexicana en cualquier lugar del mundo. Y hay una complicidad inmediata. Sí, y también con mujer. Es una cosa muy peculiar esto. Yo lo he aprendido también con los años. Me ha llamado la atención cómo entre mujeres hacemos una complicidad tan especial. Formamos una otra patria. Y esa otra patria, cómo instantáneamente, mujeres de otra educación, de otra lengua, de otro... Inmediatamente conectas para un diálogo y un... Esa es una cosa muy hermosa. Sí. No que no tenga amigos varones muy importantes en mi vida, pero sí pasa esta cosa casi espontánea, que empiezas a platicar con otra mujer y inmediatamente hay muchas cosas. Es que la relación femenina, femenina, es distinta a una relación femenina-masculina. Así es. Aunque también confieso que me encantan las mujeres con armas. Porque antes de que empezásemos esta conversación, hablamos un instante de estos hombres o personas que siempre viven con el filo puesto. Pero me apasiona leer autoras que son en realidad mujeres con armas. Pienso en las románticas de nuestra lengua, desde Emilia Pardo Bazán, Marietta de Ventimilla, las autoras que además eran mujeres con armas, que querían hacer mundo colectivo, que querían hacer la crítica de lo que estaba afuera. Rosario Castellanos es una mujer con armas. Estupenda. Una mujer de armas. Estupenda. Y era una escritora. Grandísima escritora. Nuestra Juana Inés Ramírez o Juana Ramírez o Juana de Asbaje o Sor Juana como la suelen llamar, también era una mujer de armas. Tenía este deseo de armar un mundo común, armar un mundo que fuera para todos nosotros, al tiempo que ella hacía sus prácticas y que insistía diciendo que ella, su cuerpo era neutro, porque no quería quedar pintada como si fuera parte de una marginalidad, que sí, es más de la mitad del mundo, pero que era vista en su momento como una marginalidad. Pero ella también lo que predicaba era, hay que aprender. Así es. Hay que aprender y fue lo que hizo. Y por eso fue tan maltratada. Es cierto. Maltratada y amada. Bueno, sí, pero yo me refiero exclusivamente cuando no se le permite escribir, cuando se le tiene prohibiciones intelectuales que no había derecho. Yo no veo por qué ha habido esa guerra contra la mujer. Es algo que nos tiene a todas las mujeres con la pregunta. Bueno, yo pensaría, ha sido desde hace mucho, pensaría solo en un hecho, en el concilio de Trento, que declara que la historia de Adán y Eva es verdad divina y que es cierto que Eva nos trajo a todas el mal. Y que sí, a todas y a todos. Y que a la mujer, porque es naturalmente maligna, hay que controlarla y someterla. Pensaría, claro, que el concilio de Trento no salió de la nada y que es una cosa de la cultura occidental. Y entiendo muchas cosas, entiendo el miedo a la mujer. No lo justifico, no me parece nada bien, pero entiendo que el orden masculino. Entiendo muchas cosas, pero creo que esa sería también otro largo tema para hablar. El tema de las mujeres. Y tú y yo, que somos mujeres, sabemos perfectamente bien que ahí tenemos, no solamente diría yo un continente que charlar, sino que sería no un planeta, sino que sería una galaxia. La galaxia femenina. Y mencionaste a Eva, la maligna, pero qué tal Adán, el cobarde, la mujer me engañó. Ahí hay una debilidad tan clásica y que la puedes detectar en los hombres. En la irresponsabilidad de Adán. Bueno, pero no, en la debilidad de Adán. La debilidad de Adán. En la debilidad de los hombres que quieren a su mamá siempre. Que los proteja. Que los proteja. Y en el fondo eso es. Los hombres necesitan una mujer que los proteja. No creo que todos, pero a mí lo que me ha interesado últimamente, o lo que he trabajado los últimos pocos años de mi vida, ha sido reescribir la historia de Eva. Y estoy por publicar una novela que se llama El libro de Eva, que es, busqué cómo darle a Eva una voz que no desdijese las tradiciones más antiguas. Y, bueno, es mi versión de los hechos, que no son precisamente como los cuenta la Biblia, o como los cuenta el Génesis, sino que creo que ese mito y esa leyenda que ha tenido vidas diversas, debemos de empezar a contárnoslos todos los días de otra manera. ¿Por qué? Porque los mitos nos dan forma en el presente. Las historias nos dan forma en el presente. Y entonces contar, he decidido contar, o la he contado ya, ya está el libro por salir. ¡Qué bueno! El libro de Eva. ¿Así se llama? Así se llama, es el libro de Eva. Oye, bueno, quiero leerlo. Ya lo leerás. Quiero que todas lo leamos. Ya lo leerás. Nos debes de tener sorpresas. Me he divertido mucho, he aprendido también mucho, leyendo versiones antiguas, releyendo mitos universales, repensando eso que es la división de los géneros, cómo es que se hizo esa división así de estricta, es toda una versión, llamémosle, hevística del mito de Eva. Pues la esperamos. Carmen Bollosa, Tengo en mi mano, La aguja en el pajar, que es con el libro que yo quiero que terminemos esta entrevista. Yo regreso a la escritora, a la poeta moderna. ¿Por qué no lees? Yo con mucho gusto. Y diré que siempre ocurren los poemas, que aunque sean del más ronco y profundo pecho de un escritor, en realidad lo que uno oye en el poema es el sonido de su tiempo, el ritmo de su tiempo, lo que se oye en las calles, es lo que hay cerca o lejos. Voy a elegir un poema un poco breve. Vértigo del astronauta. Despierto en medio de la noche en el espacio exterior. Negrura es la compañía de mi nave interestelar viajera. Siento vértigo. Cierro los ojos frente al abismo donde no reman nube alguna, ni brilla el sol, ni corre el viento, ni baile el agua y no ríe la arena. Comprendo. En este viaje no buscamos indicios de vida si nos rehuimos de la muerte. Fantasiosos. Tomándonos rutinario la presión sanguínea. Adelante. Atrás. Repetimos un movimiento para acelerar el pulso y mantenernos en forma. Bebemos nuestros orines reciclados. No habrá noche o día en el regreso inexistente que se salve de la nada que hemos visto. Si volviese yo sana y salva, así durmiese bajo mi cama, seguiría estando aquí. Es el ojo humano lo que encuentra formas en la superficie de los planetas, diseños y trazos en sus órbitas. Los astros, irritados por la cercanía del infinito, no son sino la prolongación menos longeva de quien lo ha ganado todo. El caos, gran administrador del cosmos. Ya no hay salida para quien lo ha percibido. Solo queda la fe en la imagen. Lo demás, como el barro, no fue ni será más que una pausa, un muro de agua, un trazo de luz pintado por el puño del sueño. Vértigo del astronauta. Por el puño del sueño. Esta pesadilla de estar en medio de la noche y en realidad estar en un viaje intergaláctico. Ese vértigo del astronauta, despertarse todavía sintiéndolo todo esto presente, ese viaje. Y saber que si ese sueño terminase y yo regresase a la tierra, no podré olvidar nunca esa experiencia. Pues tampoco la vamos a olvidar nosotros, la experiencia. Me he gustado mucho tu libro y además con este pequeño poemario, Carmen Baullosa obtuvo el premio... Casa de América, de poesía americana. ¿Estás muy, muy contenta? Estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque pues es estar junto a mis pares, poetas que admiro mucho, Yolanda Pantín, Marco Antonio Campos, es el único otro mexicano que lo ha recibido, Chirinos, muchos poetas que he leído y que admiro han recibido este premio. Así que sí, muy contenta. Gracias, Carmen, por estar hoy en Tratos y Retratos que ya estuviste en otra ocasión. Muchas gracias, Silvia, por recibirme aquí, acompañada de estos libros en la memoria de Carlos Fuentes también. Muchas gracias. Con Carmen Baullosa, poeta, narradora, gran dramaturga también, Silvia Lemus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!